Carlos Vela con dos asistencias y Mikel Oyarzabal, autor de un doblete, lideraron el tercer triunfo seguido de la Real Sociedad en la Liga Española al derrotar por 3-0 al Granada y catapultaron a su escuadra al décimo lugar de la tabla con 30 puntos. La Real abrió y cerró el marcador con goles de Oyarzabal a los 21 y 60 minutos, completando la cuenta Jonathan en el 45 tras una excelente asistencia de Vela que disputó uno de los mejores partidos de la temporada. Diego Reyes por su parte estuvo a punto de anotar el cuarto pero disparó fuera de un remate franco a poca distancia del arco y Fran Rico y Rubén Rochina impactaron el travesaño realista en el tramo final.